¡Familia! Hoy os traemos un reloj que es una auténtica maravilla. El nuevo G-Shock GBD200. Es un reloj que lo aguanta absolutamente todo. Y me está ayudando a prepararme para mi próximo camino de Santiago. Nos vamos Alex y yo en breve, os lo contaremos también. Pero antes, la review de este reloj. ¿Cómo aguanta corriendo en bici, natación, lo que le echéis? Vamos a verlo. Pero antes de empezar, me gustaría un detallito. Alex, la intro, por favor. Ya que hablamos del camino de Santiago, no sé si sabéis que el juego de la oca es una guía encriptada de la ida y vuelta del camino de Santiago. Lo crearon los guardianes del temple, que se crearon por los cruzados en el 1118 para proteger a los cristianos que iban de peregrinación a los lugares de peregrinaje. Y esto es todo lo que tenía que deciros para empezar el vídeo. Pues sí, hemos pasado de hacer reviews de Rolex a hacer reviews de Tahoeweb Tissot. Hemos ido bajando el nivel algunos pensaréis, pero simplemente queremos hacer cosas que a la gente le pueda gustar y que la gente demande. Así que hoy vamos a hacer una review de un magnífico reloj, porque sinceramente es un magnífico reloj. El nuevo GBD-200 de G-Shock. Es bastante nuevo, salió justo antes de verano, pero bueno, nosotros lo hemos conseguido ahora. Y si me permitís, se lo vamos a dedicar a un pequeño recién nacido, hijo de un amigo nuestro, hijo de la persona que nos metió en los G-Shock. Pequeño Matías, este vídeo va por ti. Te queremos. ¿Qué nos trae el nuevo GBD? Bueno, pues viene en tres versiones. Azul, como habéis visto, que yo la llevo puesta. Amarillo o verde, según los colores que la gente vea. Nosotros lo vemos amarillo, pero hay gente que lo ve verde. Y negro. Hoy tenemos el azul y no podía ser de otra forma. Ya que estamos, lo abrimos. Aquí tenéis la garantía de G-Shock. Instrucciones. La caja es bastante sencillita, o sea, no nos trae nada nuevo. No es una caja como las que hemos llegado a ver. Recordamos, por ejemplo, de Land Ross, que son súper llamativas y súper chulas. Bien, esto es muy, muy sencillito. Pero, oye, el reloj está muy bien. Y sí, tenemos el, por supuesto, más llamativo de todos. Verde, amarillo. Cada uno que lo vea como quiera. Nosotros lo vemos amarillo, como he dicho. Esto es una pasada. Señores, este reloj va a marcar una época. Nada más que por lo feo que es, va a marcar una época. Qué peculiaridades o qué nos ofrece este reloj, este nuevo G-Shock, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por el hardware, como siempre lo decimos. La caja, la correa y la parte de atrás, que ahora hablaremos de las alas nuevas que le han hecho a la parte de atrás, muy, muy cómodas para poder ponerse el reloj. Está hecho completamente de resina. Así que es cierto que la hebilla, ¿no? La hebilla es de plástico, pero tanto la correa como la caja, como decimos, está hecha de resina. Es muy resistente, de ahí el nombre G-Shock. Estos relojes están hechos para aguantar golpes. Sinceramente, yo era un tío que no creía en estos relojes, no me lo creía, pero parece ser que funcionan bien. Así que nos lo hemos comprado para comprobarlo. Están hechos para aguantar golpes, pero, me gusta decirlo, llevan un cristal mineral. No es un cristal de zafiro, es un cristal mineral. Recordamos, aunque tenéis aquí el vídeo de los cristales, que el cristal mineral es muy difícil de romperse, muy muy difícil, pero sí que tiene algo más de facilidad a la hora de rayarse. Así que tenemos que tener algo de cuidado. Pero, la parte positiva, y lo vais a ver más de cerca, es que el cristal está metido dentro de la caja. Por fuera tenemos una protección, que además sale más todavía donde pone protección, y hace que el reloj no suela recibir impactos en el cristal. Pero, ya os digo, si al final le dais, se puede llegar a rayar. Es un reloj que, aunque no parece tan grande como los otros G-Shock, es grande. Hablamos de que tiene casi 49 milímetros, o aproximadamente 49 milímetros de largo, y 45,9, 46 milímetros de alto. Es bastante grande. O sea, necesitamos una muñeca interesante para poder llevarlo. Afortunadamente tiene una correa muy larga, es decir, en una muñeca normal como es la mía queda bien, e incluso sobresale un poquito, pero en una muñeca de una persona más grande, o una gran muñeca, va a quedar muy bien. ¿Qué más nos ofrece? Bueno, pues como he dicho, por detrás es acero, pero también con estas dos pequeñas alas, que hacen de puente entre la caja y la correa, de resina también, muy muy cómodas. Hacen que se ajuste muy bien a la muñeca. La verdad es que por ahí estamos muy contentos. Un detalle en el amarillo-verde, que por cierto, dice Alex que a través de la cámara se ve verde, pero nosotros en nuestro día a día lo vemos amarillo. Pues ya está. Esto, que no recuerdo cómo se llama ahora mismo, perfecto. Por donde se mete la correa, que eso se llama, lo tenemos claro todos. Esto, chicos, aprended bien, ¿eh? Esto es la hebilla, ¿vale? Y esto es la... No me acuerdo. Es increíble, se me ha ido. Se fue, de la mente se fue. Y se marchó. Bien, pues en este caso la trabilla es transparente. Mientras que en el azul podemos ver perfectamente que es negra, muy opaca. Bueno, son diferentes sentidos. El reloj, el reloj, rápidamente, vamos a verlo, tiene cinco botones. El más llamativo de todos, el primero, el presencial, el que está delante, es para la luz. ¿De acuerdo? Aquí veis que la luz se puede encender. Tiene una duración media de un segundo y medio, pero podemos ponerlo un poquito más e incluso podemos hacer que con el movimiento de la muñeca se encienda. Como un Apple Watch o alguno de estos, pues igual. Este reloj, ahora lo veremos también, pero es conectable al móvil. Ahora lo veréis. Tiene muchas opciones a la hora de conectarse al móvil y muchas de las ajustes que hay que hacerle se hacen a través del móvil. Por ejemplo, lo que acabamos de comentar se puede hacer a través del móvil o a través del reloj. En el display, lo que vamos a ver en la primera pantalla. Si le damos aquí a Disp, podemos ver, como vemos, la hora actual, que por cierto, una vez que está conectado al móvil, se va a ajustar con el móvil. Si le damos, nos va a aparecer nuestra hora, la misma hora de antes, pero también los pasos que hemos ido dando a lo largo de cada día en la semana. Pasos que se pueden ajustar a lo que nosotros queramos. Nosotros podemos definir los pasos que queremos dar. 5.000, 10.000, 8.000, 12.000, soy un maratoniano, 25.000, perfecto. Lo puedes ajustar todo y aquí te dice el porcentaje de pasos que has dado para llegar a tu objetivo. No está mal. Si le damos de nuevo a display, nos lo cambia y nos pone mensualmente, es decir, por meses, tenía sentido, ¿verdad? Nos va a decir el ejercicio o los kilómetros que hemos hecho. Porque este reloj está hecho para registrarnos también el entrenamiento a la hora de correr. Bueno, pues detalles que ahora veremos más tranquilamente. Si le volvemos a dar al display, nos va a decir dos horas. Nuestra hora de aquí, que es la más grande de las dos, y la hora de otro lugar. Otro lugar donde nosotros hayamos elegido. Es decir, este reloj tiene doble uso horario. Podemos considerarlo un GMT. Ya sabéis que nosotros los GMT los consideramos como máquinas del tiempo. No vamos a hacer esta vez la broma, pero sí, es cierto. Es un GMT y nos da dos sitios para tener la hora. Aparte, en el mismo display siempre nos está diciendo el día que es, el mes y el día del mes. Es decir, en este caso, jueves 7 del 10. Es el día que estamos grabando esto. Veis que vamos siempre a contrarreloj grabando esto. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues el mode. El mode nos va a cambiar, como en todos los Casio, las opciones que tenemos. Si le damos, tenemos un temporizador de cuenta atrás. Que puede ser desde un solo temporizador hasta, si no me equivoco, 5. O hasta 6, mejor dicho. 60 minutos podemos tener de temporizador. Cada 10 minutos va avisándonos. Veis otro detalle más. Un cronómetro, cronómetro de toda la vida. No tiene mayor historia. Pero sí que es cierto que podemos ir dándole al app para, como en todos los casos, ir viendo las vueltas que damos. La actividad de nuestros entrenamientos, que también la vamos a tener en el móvil. Y ahora os enseñaremos el móvil para que veáis toda la actividad. No está nada mal. La verdad que nos registra muchos datos de actividad. Y, como es conectado al móvil, todas las notificaciones que tenemos que nos llegan al móvil. Esto se puede cribar y podemos poner que nos entren WhatsApp, mail y demás. O que no nos entre nada, como vosotros queráis. El botón del app, perdón, o back, que es para echar para atrás. Y este botón de aquí, que tiene un color diferente, si os fijáis, es naranja, que lo que nos indica es el entrenamiento. Si nosotros le damos, vamos a ir al modo de nuevo, lo tenemos aquí. Si nosotros le damos, empezamos el entrenamiento. ¿De acuerdo? Le volveríamos a dar ahora y nos empieza el entrenamiento. Bueno, y ahora os vamos a enseñar un poquito las funciones, aplicaciones que tiene una vez que lo conectamos al móvil. Entonces, hemos acabado con este reloj, que no lo tenemos conectado, y nos vamos al mío, al azul. En el azul, vamos a ver alguna cosita más. Lo primero que vamos a ver es la aplicación móvil. Tengo que deciros que no es extremadamente fácil de vincular. Vincularse en sí, sí, pero nos piden un montón de pasos hasta que lo vinculamos. Bueno, pues, una vez que lo tenemos, sería esta aplicación. Y aquí nos va a indicar la actividad, como decíamos antes, en la pantalla de inicio. Veis que hoy no he movido mucho el culo. La distancia alcanzada, los pasos dados, las calorías quemadas, la distancia, como decíamos antes. En fin, nos va a dar toda la información que podemos tener del entrenamiento y de nuestro día a día. No está mal. En más, vamos a personalizar todas las funciones. Tanto nuestro sexo, nuestro tamaño, nuestro peso, etc. Ya os podéis imaginar. Y algunas de las funciones también del reloj. Cosas del reloj que son curiosas. Bueno, si nosotros en la pantalla principal presionamos el Disp un rato, nos va a llevar a ajustes. Y en ajustes vamos a tener diferentes opciones. Como cambiar el horario, perdón, la hora de aquí, cambiar la hora de otro sitio, poner alarmas. Tenemos hasta cuatro alarmas que pueden sonar con sonido, pueden funcionar con sonido o con vibración. Nosotros elegimos. Por supuesto, también nuestro perfil, que aunque podíamos hacerlo en el móvil, lo podemos hacer aquí. Podemos quitarle el sonido. Veis que aquí yo no tengo sonido y, sin embargo, aquí sí teníamos sonido. La luz. Aquello que decíamos de que con el movimiento de la muñeca se encendiese o la duración de la luz. La vibración. El pairing para poder conectarlo al móvil. Ponerlo en modo avión. Y luego hay una cosa, aparte de las unidades, para poner si queremos en kilómetros, millas, centímetros, etc. Lo que nosotros queramos, que es el encontrar el teléfono. Nos parece muy curioso y, además, me recuerda a otro vídeo que hicimos, que es el de Street Fighter, con lo cual lo vamos a poner para que veáis cómo es. Execute. Es una barbaridad. O sea, te retropae completamente a los juegos arcade de antiguamente. Para pararlo, le volvemos a dar al reloj. Perfecto. Y luego, una última cosa que os quería enseñar, es que si nos fuéramos a... Esto lo vamos a quitar en back. Si nos fuéramos a conectividad... Notificaciones, perdón. Y le damos lo mismo. Display un rato presionándolo. Tenemos otros ajustes que simplemente nos van a decir si queremos recibir las notificaciones en on o si no las queremos en off. Es muy, muy sencillo de utilizar. La verdad que el reloj es... No diré que es muy, muy intuitivo, pero sí que una vez que le pillamos de tranquillo es muy fácil de utilizar. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para hacer entrenamientos de correr. Ya está. Nada más. Tiene su GPS, que está vinculado al teléfono. Con lo cual, si lleváis el teléfono, el reloj lo va a detectar todo. Perfecto. Nos va a servir para llevarlo en momentos en que vamos a hacer algunos entrenamientos un poquito más agresivos y el reloj va a resistir perfectamente. Y, por supuesto, nos va a dar una hora muy nítida y muy clara. La verdad que, en ese sentido, es una maravilla. Un detalle último de la caja es que, aunque es bastante grande, es, y vuelvo a decir bastante, más estrecho o más fino que la anterior versión. La anterior versión. El GVD100 era, si lo pudiésemos comparar ahora, veríais que es bastante más tosco, bastante más armatoste, que sé que es una palabra que os gusta, que este. Este, la verdad, que lo han hecho un poquito más fino y más, bueno, más agradable. Poco más que deciros del reloj. Si tenéis alguna pregunta, si hay algo que nos hayamos dejado, escribidnoslo en comentarios y trataremos de solucionarlo, por supuesto. Sinceramente, yo no era fan de los G-Shock y tengo que admitir que me rindo ante este reloj. Hay relojes mucho mejores, pero por un precio de 149 euros es una auténtica maravilla. Y lo demuestran las ventas que tiene, que están siendo espectaculares. Así que, si no tenéis dinero para un Rolex, un TAG o algo más elevado, siempre podéis acudir a un G-Shock, que es un muy buen reloj. Espero que os haya gustado y preparaos para el siguiente vídeo, porque es algo muy, muy diferente a lo que tenemos preparado. Un abrazo a todos. Nos vemos pronto. ¿Pero por qué dices que solo sirve para los reyes? ¿Es para que estamos las giliterias de la vida? Porque también sirve para entrenamientos más agresivos. ¡Gracias!